Hola, hola a todos. Les mando un saludo. Estamos en Spanish For You, amigo. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie de videos acerca de hacer comentarios y hacer unos análisis de diferentes informaciones. Vamos a hacer diferentes secciones en las cuales va a haber deporte, información internacional, tecnología y cultura también, para que cada uno de ustedes pueda ir mejorando y conociendo más acerca del español y que mejor haciéndolo con investigaciones y lectura de diferentes noticias en español. Para ello voy a utilizar diferentes fuentes de información como son periódicos que tienen su sitio web. Por ejemplo, ahora estoy en El Mundo. Es un diario español. Nuevamente voy a utilizar también información acerca del país. Estamos 5 de diciembre del 2019. Si no, estoy empezando nuevamente esta etapa acerca de hacer o de compartir con ustedes la información que pueden encontrar. Ustedes también en sus comentarios me pueden decir qué informaciones les interesaría más que yo les pueda transmitir. Bueno, y si tienen algunos consejos y comentarios para poder ayudar y mejorar esta sección, por favor, ustedes si son especialistas en las comunicaciones, por favor, estaría muy contento de que ustedes me puedan apoyar. Bueno, diciendo eso, vamos a empezar ahora con la investigación. Nuevamente voy a utilizar los materiales de información de las fuentes de El País, El Mundo, no veo bien aquí el nombre, pero por aquí está El Mundo, y también RPP Noticias, que es un diario peruano. Nuevamente también, perdón, es una radio peruana que tiene su página web y que tiene buenas informaciones también, bueno, remarcando que yo soy de Perú y que, bueno, me interesan algunas informaciones también de Perú, pero también informaciones a nivel nacional e internacional. Pero ahora nosotros vamos a ir viendo también diferentes secciones. Vamos a empezar el día de hoy con deporte. ¿Qué? Vamos a ver el deporte. Quisiera conversar más con el de Perú porque realmente se sabe de que ya se está llegando a la final de la Liga 1 de Perú, y en los cuales Alianza Lima se va a enfrentar con el Binacional de Juliaca. Y bueno, veo que hay diferentes informaciones, ¿no? Bueno, una de las informaciones es la trágica muerte de un futbolista del Binacional. Y vemos que Felipe Rodríguez está a la grabación de Alianza Lima. No sé si es el momento para jugar finales tras la muerte nuevamente de este futbolista peruano del Binacional, Juan Pablo Vergara, que lamentablemente falleció, ¿no? Por eso hizo unos comentarios a Felipe Rodríguez a diferentes medios locales de Perú. Bueno, es un volante uruguayo. Señaló que le da lo mismo jugar o no la final de la Liga 1 de Boistar después del fallecimiento del jugador Binacional, Juan Pablo Vergara. Es lógico, es una pena realmente la pérdida de una persona. Realmente aquí ya pasó un segundo plano la parte deportiva, ¿no? Bueno. Sabe también acerca de Gregorio Pérez. Se arribó a Lima. Llegó con muchísima fe, con una alegría monumental. Es el nuevo técnico de un equipo peruano que se llama Universitario de Deportes. Bueno, acá hay más información de la farándula, además que de deporte. Además, aquí también hay información internacional, ¿no? Hazard y Marcelo serán bajas en Real Madrid para enfrentar a Barcelona por el Clásico Español. Bueno, vamos a tratar de buscar más noticias también en los medios de comunicación españoles que vamos a ver, ¿no? Además, Roberto Mosquera, que es el técnico de Binacional, evalúa renunciar si la primera final no se juega en Juliaca. Se sabe que los juegos son de ida y vuelta, ¿no? Y él prefiere que se empiece en Juliaca y después se pueda pasar para Lima, de donde es el Club Alianza Lima. Bueno, son una de las informaciones. Después vamos a ir viendo detalladamente más. Y bueno, ahora vamos a ver el diario El País. Bueno, aquí también se remarca esta pérdida realmente de Hazard y Marcelo, que se pierde en el Clásico por lesiones, lamentablemente. Vamos a poder entrar aquí, ver un poco esa información. El belga sufre una microfisura en el tobillo derecho detectada una vez desaparecido el edema. El brasileño, un problema en el soleo derecho y el galés, Bale, en el bíceps femoral. Bueno, realmente fue una pérdida, ¿no? Cuando jugaron creo que con el Paris Saint Germain. Sí, es verdad, ahí salió lesionado Hazard. Bueno, vamos aquí a la información que pueden ir leyéndola nuevamente. Y realmente es importantísimo. Vamos a ir viendo noticias, ¿no? Las diferentes formas son las que vamos a ir viendo esta sección de deporte. Después más detalladamente informaciones específicas vamos a ir analizándolas. Bueno, volvemos de aquí. Podemos volver nuevamente a la primera página. También aquí, por ejemplo, el Barça renueva a Zufati. Muy joven, es el futbolista. Vemos de que el club aumenta considerablemente el salario del jugador. Casi duplica su cláusula y mantiene el contrato hasta 2022 más dos años opcionales. Este jugador es muy joven. Desde que comenzó la temporada, el área deportiva perseguía la renovación de la Zufati. Jugador revelación del equipo porque con 17 años le discute el puesto a Dembélé. Principal recurso para suplir a Griezmann porque Messi y Luis Suárez son inamovibles para el técnico azulgrana. Un deseo que ya ha hecho realidad este miércoles la secretaria técnica que se ha reunido varias veces con su agente Rodrigo Messi, hermano de Leo y su padre Bori. Bueno, vemos realmente de que ahora si Ansu mantiene el contrato hasta 2022 con dos años opcionales, se le ha subido notablemente el salario y también la cláusula de recesión que pasa de 100 a 170 millones de euros. Ahora vemos de que cuando firme su contrato azulgrana como mayor de edad, la cláusula aumentará directamente a 400 millones, que es lo que pretendía el Barça para evitar una fuga como la de Neymar. Se cuida, se cuida el Barça. Realmente es un prospecto de jugador muy bueno. Me gusta realmente como él juega. Ahora vamos a pasar a noticias de El Mundo. Y se habla también de la Liga de Hazard sufre una lesión más grave de lo previsto y no podrá jugar en el Camp Nou, es una pena. Revista Ronaldinho. Me gustaría ver a Neymar otra vez con Messi en el Barcelona. Realmente a todos nos gustaría verlos juntos porque realmente hacen una dupla incomparable. Realmente son buenos. Ahora en la NBA, una noche gris ante Minnesota y un récord de Jordan. Muy bien. Y vemos aquí en la serie A la portada con Lukaku y Smalen que aviva la lacra del racismo del fútbol italiano. Black Friday. Qué pena. Realmente sigue este racismo que se debería eliminar en el fútbol, ¿no? Porque realmente todos somos iguales y todos somos diferentes, ¿no? Pero bueno. Así están las cosas. Aquí son algunas de las informaciones. Ustedes, por favor, compartan qué información les parecería más interesante, qué detalla, que la pueda detallar. Y nuevamente, ¿no? Esta vez es solamente deportes. Y estaremos en contacto. Por favor, entren a estas páginas y lean que es lo más importante porque nuestro canal es para que las personas puedan aprender y conocer más acerca del español. Pero si tú ya sabes español, también es importante para ti para que puedas ampliar tu conocimiento y también enterarte de la información actual. Bueno, muchas gracias por su atención. Y pueden dar sus comentarios compartiendo algunos puntos de vista, cómo nos pueden ayudar a mejorar el canal. Les estaría muy agradecido también. Estamos en contacto y, bueno, adiós.